Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Vanita? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y pues, no, Vanita, estamos con un nuevo video para el canal. En esta ocasión estamos en los martes, martes de terror y también de video reacciones. Y ya por fin ya volvemos también a esta gran sección de terror que a ustedes les gusta. Que también a mí me encanta esto de los sucesos paranormales, las cosas muy extrañas que a veces desconocemos que suceden. Y nos ponemos a pensar siempre si estamos solos en este mundo o simplemente no queremos darnos cuenta de las cosas que suceden y que pasan a nuestros alrededores. Pero bueno, siento que algo le falta a este video. Sí, ya se le falta la temática. Y por supuesto vamos a cambiar la temática para que sea así de terror. Bien, dicho eso, vamos a comenzar. Recuerden que anteriormente subí un video, uh, muchísimo tiempo atrás, sobre reaccionando a videos de TikTok. Y hice la primera parte y en esta ocasión les tengo la segunda parte. También me pidieron que reaccionara o que hablara sobre algunos temas. Y te recuerdo que abajo en los comentarios déjame también si quieres que platique sobre algún tema paranormal, conspiratorio o que sea de mucho miedo. Ponme en los comentarios. También me puedes escribir en mis redes sociales por si quieres ahí comunicarte conmigo. Y si tienes algún videíto por ahí genial, me lo puedas enviar. Pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Y bueno, ustedes, como ya sabemos sobre la plataforma de TikTok, que obviamente mucha gente está ahí subida. Yo no sé por qué no la tengo, pero bueno. En fin, se han visto sucesos muy extraños, captados, que cuando las personas que están grabando no se dan cuenta, obviamente. E incluso cuando lo llegan a subir, no se percatan de lo que ha sucedido. Sus seguidores son los que se han dado cuenta y fue que me imagino que dicen, mira, ese video se vio algo muy extraño o se escuchó algo muy extraño en ese video de TikTok. Y ahí es cuando uno se percata que en realidad no estuvo solo haciendo ese video terrorífico que te tricó. Y pues, bueno, vamos a reaccionar a esta segunda parte de videos de TikTok que obviamente va a ser de mucho miedo. Te invito a que te pongas tus audífonos para que escuches muy bien. Le subas el volumen, apagues la luz. Si es que estás obviamente de noche, apaga la luz, se va a ver más genial y vas a sentir la emoción. Y vamos a comenzar reaccionando con esos videos. Segunda parte, reaccionando a videos de terror de TikTok. Sin más que decir, vamos a darle play. Yo pienso que se viene de mucho miedo, pero bueno, vamos a ver qué nos depara en esos videos. TikTok, ¿vale? Vamos a darle. Chicos, son las 3 de la mañana y estoy escuchando ríos súper extraños en el primer piso. Si quieres asesinarme, solo aplaude. Se imaginan que obviamente estás así súper tranquilo. Déjenme subir el volumen que lo tenía muy, muy bajo. No sé por qué lo tenía muy bajo, pero ahí está. Se imaginan que estás ahí súper relajada. No sé, haciendo X cosas y se te ocurre decir, si quieres hacerme algo, solo aplaude. Imagínense que escuches ese sonido. Qué horrible. ¿Qué es esto? ¿Pueden ver el rostro? ¿Cuál rostro? Ah, sí, 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 se ve en el espejo. No sé si es un espejo, pero se ve un rostro por ahí. Bien, aquí están en una habitación. Muy oscuro. Estos videos como son horribles para verlo en la noche, en serio. Muy horribles. Uy. What the fuck? ¿Escuchar sonidos así? No, algo horrible que te puede pasar. Algo horrible que te puede suceder es que te asusten y estás obviamente descalzo. No puedes ni agarrar ni tus tenis, ni nada, ni para correrte, ¿no? A ver, este es otro video. Hay alguien en la puerta trasera. No, ma. Ah, yo, o sea, yo aquí, digo, ¿cómo es que a mí, en lo personal, no me ha pasado tal vez así, así, de ver algo así tan impactante? Pero al momento que tú llegues a ver algo, o sea, imagínense, vamos a regresarle un poquito, que te topes con algo así y te agarra el... No, eso está horrible. Este sí lo llegué a ver hace mucho tiempo. Bueno, no, no tiene mucho, pero sí lo llegué a ver. Estaba bailando la chica y de repente, chequen. No sé si se dieron cuenta, pero atrás de ella aparece una mujer, una señora. Bueno, un fantasma, un ente, no sé, se asoma y... Imagínense, o sea, imagínense que ustedes están tranquilos haciendo su video de TikTok bailando, no se percatan. Y cuando ven el video, o sea, me imagino, lo ven y ven que hay algo detrás de ustedes así, que se asoma. No sé, a ver, este video es una chica que va a bailar, me imagino también. Hay mucha iluminación aquí, no creo que llegue... A ver, ¿qué podría pasar? Está haciendo como un... No se dio cuenta. No se dio cuenta. A ver, no sé si por la música, tal vez por la música, que tenía mucho volumen tal vez, y no se dio cuenta por ello. A ver, chequen. Bien, está en el cuarto, está tranquila. Yo, yo me daría cuenta si algo se cae. No, es que esto está tremendo. Yo me daría cuenta, incluso si subiera el video, me doy cuenta y digo, no, en mi cuarto no. A ver esto. Hola, ¿hola? No, no me digan que va a salir algo, ¿eh? Si está cañón, si sale algo corriendo. Pero es que es tu casa, obviamente, no sospechas. No, no, no sé qué puede pasar ahí, no sé. Porque, a ver, no sé, que alguien me explique, yo creo que ustedes tal vez y sepan, pero igual dijo lo mismo, ¿no? O sea, que si alguien le quiere hacer algo, matar, obviamente, que aplauda y se manifiesta algo. O sea, es que eso se hizo viral, es tendencia, no sé, que alguien me lo comentara. Porque desconozco eso, desconozco eso y está horrible, está muy horrible. Voy a acercarles un poquito la cámara, ahí está. Yo no haría eso, qué horrible. Bien, aquí vemos a una chica. Ah, eso sí se dio cuenta, eso sí. Obviamente. Es que lo genial, no sé si lo genial o lo perturbador es que lo lograste grabar. ¿Es en serio? Escuché algo tocando la puerta, no viví. La puerta está abierta de nuevo, hola, seguridad. Uy. Yo me iría, yo me iría, yo me iría, no la pienso. Uy, pasos. Tienes que salir, no estoy jugando. No, 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 lo peor, lo peor que puedes decir. No sé dónde se esconde esta gente. No sé. Yo me iría, al momento. O sea, no sé por qué siempre cometen el error, siempre, siempre. Escuchas algo y ahí vas de valiente a retarlo o a quedarte. Yo me voy, o sea, no manchen, o agarro un palo o algo así. Y no sé, si es la única salida y tengo que pasar por ahí, pues paso corriendo. Pero sí, no, no me arriesgaría. Entonces vamos a continuar. Qué horrible. Ok. ¿Es la sala con todas las bolsas de plástico? No, incluso en la pared hay un barrio que tiene productos de papel en ellos. Ok. Creo que es su esposa. Bien, vemos cajas por ahí. Todo tranquilo, una muñeca. Uy, si se mueve la muñeca, está cañón, eh. Agua. Frascos. No sé qué serán esos frascos. Ok, lo encontré. Uy. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso la verdad, no sé, no sé si eso fue un fantasma o alguien entró a robar o algo así, pero no se veía como fantasma. Se veía muy, muy, o sea, la celuleta todo se veía como una persona normal. No sé, ¿ustedes qué opinan de eso? Pongan en los comentarios qué opinan. ¿Fue algo de un robo, un supuesto robo o un fantasma? Está cañón, eso. Bien, TikTok. Vamos a ver un perrito. Me imagino que aquí los animales siempre sienten las cosas, las presencias. Bien, se despertó a la chica algo, la despertó. Y su mascota se dio cuenta. Ah, ya, se cayó algo. Una caja de una pizza, me parece, y el perrito se dio cuenta. Uf, aquí vemos a una señora. Está haciendo un TikTok bailando. Muy bien. Algo pasó ahí. No sé qué pasó, pero pasó algo por ahí, algo oscuro. No sé qué. A ver, ¿qué es esto? ¿Será un duende algo desconocido en el techo de una casa? A ver, vamos a ver este video. Bien, está usando Google Maps. Que se han visto muchas cosas muy raras en Google Maps, ¿eh? A ver. No, no se vio. No vi nada. No vi qué era. A ver qué era. No sé cómo, qué podría ser. Pero no, no le veo como un duende. No, no le veo como un duende. A ver, vamos a acercarlo. No sé. No podría pensar o decir qué podría ser. Podría ser un pájaro, no sé, algo así. Pero no, no, no sospecharía de qué podría llegar a ser eso, ¿eh? En realidad, no. Vamos a ver este otro video más. Bien, está en el baño. No me digas. Se abrió la puerta. Sí, sí, sí. Uy, no, no, no abras, no abras. Uy, sí, sí, obviamente te vas. Escuchas algo así, tan cañón, perturbador, obviamente que te vas, te vas y te vas. Y bueno, Vanta, dejaremos hasta aquí esta segunda parte que la verdad estuvo de miedo, estuvo intenso. Tantas cosas que pueden suceder y que uno no se percata hasta que lo ve en postproducción o alguien se lo menciona. Pero qué horrible. Y qué muy complicado todo este tipo de cosas que perturban y que se te quedan. Y dices, volveré a mi cuarto, no volveré a mi cuarto, vuelvo a este lugar, grabaré. Y cosas por el estilo. Pero bueno, Vanta, espero que se hayan divertido, les haya gustado. Y si quieren ver la tercera parte, regálenme su like, pongan en los comentarios qué les pareció este video. Y sin más que decir, nos vemos hasta el otro martes de terror. Bye.